Hoy me desperté con la esperanza de poder tener valor para acercarme a ella Sobrenatural, sus ojos claros como el mar y una sonrisa celestial, mi estrella Beso a beso quiero saber cómo amanecer en tu piel Paso a paso vas a saber todo lo que siento, escúchame Y hoy tan cerca de ti no sé qué decir No puede ser más cierto como la primera Y hoy he vuelto a vivir, he vuelto a latir mi corazón porque se enciende con la luz de tu amor Con la luz de tu amor Puedo imaginar cómo sería despertar con la alegría de sentirte mía Beso a beso quiero saber cómo amanecer en tu piel Paso a paso vas a saber todo lo que siento, escúchame Y hoy tan cerca de ti no sé qué decir No puede ser más cierto como la primera Hoy he vuelto a vivir, he vuelto a latir mi corazón porque se enciende con la luz de tu amor Con la luz de tu amor me pones a lanzar mi vida Y suelta el cielo entero en tus caras ya No puede ser más cierto como la primera Y hoy tan cerca de ti no sé qué decir No puede ser más cierto como la primera Y hoy he vuelto a vivir, he vuelto a latir mi corazón porque se enciende con la luz de tu amor Y hoy tan cerca de ti no sé qué decir No puede ser más cierto como la primera Y hoy he vuelto a vivir, he vuelto a latir mi corazón porque se enciende con la luz de tu amor Con la luz de tu amor No puede ser más cierto como la luz de tu amor